¿Qué es la expresión racional? Si te enseñaron, no sé, porque a mí no mucho no me gusta usarlo, pero viste, le llaman suma o resta de potencia de igual grado en un caso de factorización. En realidad, esto se hace por Gauss y Ruffini, conociendo la raíz de este polinomio es 2, viste que 2 al cubo es 8, es 2 la raíz del polinomio, ¿no? 2 al cubo es 8 menos 8 es 0, o sea, la raíz es el valor de X que hace que el polinomio valga 0. A mí no me gusta ponerle nombre a los casos de factorización, pero sí saber que si yo conozco la raíz del polinomio la puedo factorizar a través del método de Ruffini. Fíjate que 2 al cubo da 8, menos 8 es 0, o sea, si no te das cuenta que 2 es raíz del polinomio, muy sencillo, lo igualás a 0 y despejas X, ¿eh? Tampoco van a andar dando mucha vuelta con esto, el exponente, fíjate, pasa el 8 sumando y el exponente cubo, ¿cómo pasa? Pasa como raíz cúbica, ¿no? Y la raíz cúbica de 8 es 2. Bueno, entonces, como 2 es raíz del polinomio, ¿qué decir eso que el polinomio es divisible por X menos 2? Bueno, sabiendo que 2 es raíz y que es divisible el polinomio por X menos 2, porque si 2 es raíz es divisible por X menos 2, le vamos a mandar Ruffini por 2. Ponemos 1 para el X cubo, 0 para el X cuadrado porque no está, 0 para X a la 1 porque no está, y menos 8. Fíjate que acá están todos los coeficientes, 1 el de X cubo, 0 el de X cuadrado, 0 el de X a la 1 y menos 8 el de X a la 0, o sea, el que no tiene X. Bueno, bajo el 1 me queda 2 por 1 es 2, 0 y 2 es 2, 2 por 2 es 4, 0 y 4 es 4, 2 por 4 es 8, y como no podía ser de otra manera, el resto de la división da 0. Te avisé que era divisible por X en menos 2, ¿no? Si 2 era raíz era divisible por X en menos 2. Bueno, entonces, fijate el resultado de Ruffini, da 1X cuadrado más 2X más 4, ¿no? Bueno, quiere decir que X cubo menos 8, fijate que fácil que se arma. X y la raíz cambiada de signo, ¿eh? X y la raíz cambiada de signo por el resultado de Ruffini que es 1X cuadrado más 2X más 4. Así de sencillo, ¿eh? X y la raíz cambiada de signo por el resultado de Ruffini. Este polinomio no tiene raíces reales, ya vimos, la única raíz real que había de esto era 2, ¿no? 2 al cubo solamente es el único número que al cubo da de 8, ¿no? Para que menos 8 de 0. Bueno, ahí quedó factorizado el primer elemento. Así que vamos a poner igual acá, igual acá, y acá en lugar de X cubo menos 8 vamos a poner X menos 2 por X cuadrado más 2X más 2X más 4, más 2X más 4. Hay una luz que me molesta, por eso no veo bien, ¿eh? X cuadrado más 2X más 4. Bueno, vamos a factorizar ahora el denominador, ¿qué te diría? Es una diferencia, mira, te voy a mostrar algo, te voy a enseñar algo para que veas, ¿eh? Para que veas, X cuadrado menos 4 es una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados es esta, A cuadrado menos B cuadrado, y se factoriza como A más B por A menos B. Es decir, que vos tenés que buscar la raíz cuadrada de uno, la raíz cuadrada del otro, ¿eh? También X y 2 a ser X más 2 por X menos 2. Si no te das cuenta de eso, o sea que factorizado, ¿cómo nos quedaría a nosotros? La raíz cuadrada de X cuadrado es X, ¿no? Y la raíz cuadrada de 4 es 2, así que me queda X más 2 por X menos 2. Bueno, si no te das cuenta de eso, si no te das cuenta que es una diferencia de cuadrados, por eso te decía que a mí no me gusta ponerle nombre a los casos de factorización. Hacemos lo mismo que antes. ¿Quién es raíz de este polinomio? 2, que al cuadrado da 4, menos 4 es 0. Entonces, le mando Ruffini por 2, ¿no? 1 para el X cuadrado, 0 para la X y menos 4 para el que no tiene X, ¿no? 1X cuadrado, 0X menos 4. Bajo el 1, 2 por 1 es 2, 0 y 2 es 2, 2 por 2 es 4, y por supuesto que esto da 0. Pero, claro, 2 no es la única raíz del polinomio, menos 2 también es raíz del polinomio, ¿no? Fíjate que menos 2 al cuadrado también da 4. Le mando Ruffini con menos 2, bajo el 1, menos 2 por 1, menos 2, y acá te da 0, ¿no? Ahí está. Ahí llegamos a que tanto 2 como menos 2 es raíz del polinomio, o sea que el polinomio es divisible. Por X menos 2, por esta raíz, y por X menos menos 2, o sea X más 2, por esta raíz. ¿Ves? Lo hice por Ruffini también, no sé. Por ahí no hacía falta, o a veces no hace falta memorizarte los casos de factorización, va, qué sé yo. X cuadrado menos 4, entonces X más 2 por X menos 2. Cuando vamos acá a dividir, multiplicamos por el denominador invertido. Fíjate que, ¿quién es el denominador? Vamos a atacar este primero. 2X cubo más 4X cuadrado. Acá a la vista, a simple vista, se ve que hay un factor común, que es 2 que está acá, y acá está como 2 por 2. Y la X, que está presente en todos lados, sale como factor común siempre con el menor exponente. O sea que el factor común de esto es 2X al cuadrado. Bueno, 2X cubo dividido por 2X cuadrado, 2 dividido por 2 da 1, y X cubo dividido por X cuadrado da X. Y después, 4X cuadrado dividido por 2X cuadrado, me da 4 dividido por 2, me da 2 positivo, y X cuadrado dividido por X cuadrado da 1. O sea que nos quedó 2X cuadrado por X más 2. Ese lo ponemos arriba, porque claro, cuando dividís por una fracción, multiplicás por esa fracción, pero invertida. O sea que acá, este va a ir arriba, pero ya factorizado. 2X cuadrado por X más 2. ¿Cómo molesta esa lucecita? La voy a apagar. Bueno, ¿qué tenemos acá? Vamos a atacar ahora a quien era numerador, que ahora va a pasar a ser denominador por culpa de la división, ¿no? A ver, ¿qué tenemos? 2X a la cuarta, más 4X al cubo, más 8X cuadrado. Acá, gente linda, yo veo factor común 2, que lo tengo acá, acá y acá, acá como 2 por 2 y acá como 2 por 4, y el X de menor exponente, X cuadrado. O sea que mi factor común es 2X cuadrado. ¿A quién multiplica? Bueno, 2X cuarta dividido 2X cuadrado, 2 dividido 2 da 1, X cuarta dividido X cuadrado da X cuadrado. Luego, 4X cubo dividido 2X cuadrado. Bueno, 4 dividido 2 me da 2, ¿eh? Y X cubo dividido X me da una sola X, ¿no? Porque, claro, restar los oponentes, 3 menos 2, 3 da 1. Y por último, 8X cuadrado dividido 2X cuadrado da 4X. X cuadrado, ¿eh? Da 4X cuadrado con X cuadrado dividido 2 da 1. Bueno, de todas maneras, siempre pegar una revisada, ¿eh? Fijate, 2X cuadrado por X cuadrado me da 2X cuarta. 2X cuadrado por 2X, 2 por 2, 4. Y X cuadrado por X, X cubo. 2X cuadrado por 4 me da 8X cuadrado. Bueno, y ahora vamos a ver si este trinomio de segundo grado tiene o no tiene raíces, ¿eh? ¿Tiene o no tiene raíces? Bueno, para eso lo igualás a 0. No tiene raíces, ¿eh? Pero yo te lo muestro igual para que veas y que... ¿Ves? Este es el coeficiente A, el B y el C. Para buscar las raíces, viste que X se calcula como menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por A por C, todo dividido 2 por A. Bueno, todo este esfuerzo lo haces si es que B cuadrado menos 4 por A por C te da un número positivo. Si no, no hagas nada de esto porque si B cuadrado menos 4 por A por C da negativo, la raíz cuadrada no la vas a poder resolver. ¿Y qué quiere decir? Que esto no tiene raíces reales. Y bueno, fíjate. B cuadrado sería 2 al cuadrado 4 menos 4 por A y por C. Estoy haciendo esta cuenta nada más estoy haciendo, ¿no? 4 por 1 es 4 por 4 es 16. Claro, yo me di cuenta al verlo nomás, pero vos por ahí no te das cuenta. Antes de hacer todo el esfuerzo, fíjate que B cuadrado menos 4 por A por C, que es lo que va dentro de la raíz, da negativo. Fíjate, B cuadrado 2 al cuadrado 4 menos 4 por 1 y por 4. Claro, 4 por 4 es 16 con el menos menos 16 y esto da menos 12. Claro, vos no le vas a poder calcular la raíz cuadrada menos 12 en los números reales, así que no se puede factorizar porque no tiene raíces. Así que, gente linda, ahí quedó factorizado, ahí caducó porque no tenía raíces. Que es lo mismo que ocurre con este, es este mismo polinomio. Bueno, pero te lo quería mostrar porque no te lo había mostrado en el caso anterior. Bueno, acá viene X cuadrado más 2X más 4. Bueno, gente linda. Es una multiplicación, o sea, todos los numeradores se multiplican con todos los denominadores, así que a simplificar sin que te dé vergüenza. Este se simplifica con este, tranquilamente. Después tenés X más 2 acá. X más 2 se va con X más 2. X menos 2 se va con X menos 2. Y acá, 2X cuadrado, uy, se va con 2X cuadrado y esto nos quedó 1, gente linda. Nos quedó 1. Bueno, espero que haya quedado claro. De todas maneras, si seguís mi canal, sabés que yo contesto en WhatsApp. Dudas, preguntas, consultas, me las mandás al WhatsApp y las resolvemos. Y acordate lo que digo siempre en este tipo de videos, ¿no? Las simplificaciones son válidas siempre que no simplifiques 0 con 0. O sea, ves cuando simplificás X menos 2 con X menos 2, bueno, que X no valga 2, ¿eh? Que X no valga 2, a ver el dominio. Todo esto es valido y todo es muy lindo, pero que X no valga 2, porque si no estoy simplificando 0 con 0. Que X no valga menos 2, porque si no estoy simplificando acá 0 con 0. Que X no valga 0, porque si no estoy simplificando 0 con 0. ¿Se puede simplificar? Sí, todo bien. Bien, cuando vos simplificás dos números iguales, lo hacés porque divididos dan 1. Pero que... A ver, 2 dividido 2 da 1, 3 dividido 3 da 1, pero 0 dividido 0 no da 1. Gente linda, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.